Este, conocer un poco la Candelaria, el centro de Bogotá, fuimos al Teatro, los cuentos de calle. Ahorita estamos en un lugar muy concurrido, además muy turístico, como la Plaza Bolívar, aquí está la iglesia, atrás está el Congreso y bueno, aquí esto siempre por lo general está lleno de palomas. ¿Y dónde están las palomas? ¡Se fueron las palomas! Bueno, por ahí dicen de manera jocosa que las palomas están durmiendo o ya terminó su horario de trabajo. Así que de verdad que vemos esta plaza sin una paloma y sobre todo limpiecita que me encanta. Ya su horario laboral creo que es hasta la sede y la tarde, pero qué bonito es conocer este lugar, la Plaza Bolívar de Bogotá, un lugar lleno de historias, anécdotas y sobre todo que es muy visitado por todos los turistas y sobre todo las personas que vivimos aquí en Bogotá y los colombianos también. Así que seguimos disfrutando de Bogotá, los lindos parques de historia y de cultura.